Muy buenas, soy Apo, coach y jugador del equipo personal de Míticas Plus de Sloth, y hoy os traigo la guía de Mansión Crestavía. Nada más iniciar la mazmorra nos encontraremos con las esencias de alma. Su habilidad principal será herir alma, un casteo de daño de las sombras a un jugador aleatorio. En el siguiente pool estarán los capitanes. Estos tendrán la habilidad Cuchilla de las Sombras, un frontal al tanque que podrá ser esquivado. También harán defensa vivaz, escudo mágico de 50% de daño reducido que se pondrá a él y a sus aliados. Con ellos estarán los guardas. Estos solo harán golpes enfocados, un golpe de daño físico al tanque. También tendremos a la tejeruna. Esta hará gravar, un canalizado de daño de las sombras a un jugador aleatorio. También hará señal rúnica, un debuff de daño mágico a un jugador aleatorio que explotará en 4 yardas al expirar. En la sala del primer boss estarán las acólitas. Con su habilidad espina infectada, harán un casteo de daño a un jugador aleatorio, que además dejará un debuff de daño a naturaleza. También harán drenar esencia, un canalizado de daño de las sombras al tanque. Por último, antes del boss estarán los sapos de añublo. Estos harán añublo de sapo, dejando un círculo al morirse que desorientará si golpea. El primer boss será triada a terra corazón. El combate estará formado por 3 enemigos, pero solo uno estará activo a la vez. El que tenga el buffo del iris de enfoque. Cada uno de los bosses que esté activo tendrá un aura que nos afectará, un casteo que deberemos cortar y una habilidad adicional. Hablemos primero de la hermana enfermedad. Cuando esté activa deberemos cortar la descarga ruinosa, un casteo de daño. Su aura será aura de terror. Hace daño de las sombras cada segundo. Este aura se acumula. Deberemos movernos para reducir las acumulaciones. Por último, su habilidad especial. La señal rúnica inestable. Círculos alrededor de los jugadores que pasado unos segundos explotarán haciendo daño en el área. La hermana Brezo tendrá la descarga de zarzas. Un casteo de daño que deberemos cortar. Su aura será aura de espinas. Nos devolverá daño cada vez que le demos un golpe. Como habilidad especial tendrá ortigas dentadas. Un sangrado a un jugador aleatorio, al cual deberemos curar por encima del 90% de su vida para quitárselo. Por último, la hermana Solena. Esta nos hará descarga de almas. Otro casteo de daño que tenemos que cortar. Su aura es aura de apatía. Reduce toda la sanación que realizamos en un 50%. Y su habilidad especial. Esta será manipulación de alma. Un control mental a un jugador aleatorio. Deberemos pegarle para romperlo. Una vez muerto el primer boss nos dirigiremos hacia el patio donde estará el segundo boss. Pero antes nos encontraremos a los que han dentado. Estos harán garra espinada. Un golpe de daño físico al tanque. Ahora sí, estamos en la zona del segundo boss. Aquí tendremos a varios enemigos nuevos. Empezamos con el urdespina del aquelarre. Con su habilidad espina infectada. Un casteo a un jugador aleatorio que dejará un debuff de daño. También hará desarraigar. Un golpe a un jugador aleatorio y a 4 yardas de él. Además empujará. Dejando un charco en el suelo que hará daño de naturaleza y ralentizará. Con él estarán los guardaespinas. Estos tendrán 3 mecánicas. Enfurecer. Al 25% de vida se bufará aumentando su daño en un 100%. Golpe desgarrador. Un golpe de daño físico al tanque que le dejará un sangrado. Trizar. Al morir dejarán un círculo en el suelo. Si nos golpea nos hará daño y nos dejará un sangrado. Por último, antes del boss tendremos al matriarca. Este hará puastillador. Círculos debajo de cada jugador que harán daño y empujarán. También hará tromba espinosa. Un canalizado al tanque de daño físico. Que también aplicará un debuff acumulable de daño físico. Con esto llegamos al segundo boss. El goliath de almas. Empezaremos hablando de su habilidad espinas de alma. Unas púas que atraparán a un jugador haciéndole daño y aturdiéndolo. Deberemos matar la espina lo más rápido posible. También hará machacar. Un golpe de daño físico al tanque. La mecánica principal del combate estará relacionada con la cosecha de almas. El boss ganará acumulaciones de un buffo cada 2 segundos. Aumentando un 5% su daño por cada acumulación. Para limpiar las acumulaciones deberemos pasar el árbol por encima de un fuego salvaje. Eso provocará daño de aria e invocará a las almas ardientes. Unos arts intargeteables los cuales intentarán golpear a los jugadores durante 10 segundos. Una vez muerto el segundo boss nos encontraremos con una gran cantidad de enemigos nuevos. Es recomendable ir puleando los mobs hacia atrás para no agregar enemigos sin querer. El primer enemigo del que hablaremos es el lechón manchado de sangre. Su habilidad es golpe de hocico. Un golpe de daño físico al tanque. También tendremos a las cresa devoradora. Hará flema. Daño de naturaleza a un jugador aleatorio. También tendrá infestar. Un debut de daño de naturaleza a un jugador aleatorio. Al expirar invocará a dos cresas devoradoras. En el mismo pool también habrá campesinos infectados. Harán pegote marchitador. Un golpe a un jugador aleatorio. También estarán infectados. Al morir invocarán tres cresas devoradoras. En la sala del boss tendremos a varios camareros de banquete. Estos harán campanilla para la cena. Un área de 10 yardas que si estamos en ella nos hará daño y nos silenciará. También tendrán devastación carnosa. Dos golpes de daño físico al tanque. También tendremos a los enguidores pálido. Con su habilidad salto devastador harán un salto al jugador más alejado que hará daño de área a 5 yardas. Y dejará un debuff de daño. También harán arcadas. Un frontal al tanque que podrá esquivar. Vamos con el enfrentamiento al tercer boss. Ral el glotón. La primera habilidad de la que hablaremos es Expulsión Pútrida. El boss lanzará una leada de comida rancia. La cual se quedará en el lugar del impacto. Dejando unos charcos que ralentizan y hacen daño. De cada uno de los charcos saldrá un moquito de bilis. Estos arts al morir harán daño en un área de 4 yardas. El boss también hará Ablandar. Un cono frontal que hace una gran cantidad de daño. Lo hará 3 veces seguidas y deberemos esquivarlo. Cuando termine con el Ablandar hará llamar sirvientes. Llamando a unos arts que vendrán por todas las puertas de la sala. Deberemos matarlos ya que si llegan al boss, este se los comerá y hará una gran cantidad de daño. De camino al cuarto boss nos encontramos con el Matriarca Alma. Tendrá 3 habilidades. Toque Putrefacto. Daño de las sombras al tanque. Dejará un debuff de daño y además aumentará el daño mágico recibido en un 15%. Salva Ruinosa. Un casteo que hará daño de las sombras en área. Marca Pérfida. Debuff al tanque de 6 segundos que al expirar daño a 6 yardas y dejará un debuff de daño mágico. Y en la sala del cuarto boss tendremos a dos enemigos nuevos. La Divina de la Aquelarre. Consualidad Descarga de Almas. Hará un casteo de daño de las sombras a un jugador aleatorio. También hará Fragmento de Alma. Un golpe de las sombras al tanque que le dejará un debuff de daño mágico. Y por último tendremos a la hechicera Aterra Corazón. Tendrá 3 habilidades. Descarga de Almas. Casteo de daño de sombras a un jugador aleatorio. Salva de Almas. Casteo de daño de área. Velas de Amparo. Círculo en el suelo o cerca del enemigo. Hará que los enemigos cercanos reciban un 50% menos de daño si están en él. Y con esto llegamos al cuarto boss. Lord y Lady Crestavia. En este combate nos enfrentaremos a dos enemigos. Al principio solo tendremos activo al Lord. Pero la Lady estará haciéndonos habilidades desde lejos. No parará de castear con moción atroz. Un golpe de daño de las sombras. También hará cadencia discordante. Unos círculos que nos harán daño si no los esquivamos. El Lord hará patógeno virulento. Un debuff que nos hará daño. Al dispelearse o al expirar se contagiará a los aliados dentro del área. También dejará un charco en el suelo que explotará haciendo daño. También hará golpe extenuante. Un golpe de daño de naturaleza al tanque. Además le dejará un debuff de daño durante 5 segundos. Cada vez que el Lord baje al 35% de vida, la Lady le hará transferir vida. Dándole un 30% de su vida para curarlo al 100%. Esto ocurrirá 3 veces durante el combate. Cada vez que el Lord se cure, ganará una acumulación de vitalidad pútrida. Aumentando su daño y su celeridad en un 3% por cada acumulación. Cuando Lady se quede al 10% de vida, saltará para enfrentarse a nosotros junto al Lord. En esta fase mantendrá solo la habilidad con moción atroz. El Lord seguirá haciendo las mismas habilidades que en el resto del combate. Una vez muerto el cuarto boss, solo nos quedará por conocer a los horrores tenebroso. Solo tendrán el salto oscuro. Salto al jugador más alejado que hará daño de área a 5 yardas. También dejarán un sangrado. Bajando las escaleras llegaremos al último boss de esta mazmorra. Coractul. La principal mecánica del combate será invocar esclavista a toque muerte. Estos Hats harán Lente de la Muerte. Un canalizado de daño que además aturdirá. Deberemos usar aturdimientos para cortarle. Un ayudante nos lanzará fuego alquímico. Deberemos pasar por encima para recogerlo. Esto nos servirá para quemar los cadáveres de los Hats. Ya que cuando el boss llegue a 100 energía hará esencia aterradora. Haciendo daño de área y reviviendo a todos los Hats que no hayan sido quemados. Solo nos queda por hablar de la habilidad Relámpago Oscurecido. Un casteo que golpea a un jugador y que luego rebotará al resto de jugadores. Deberemos cortarlo. Y con esto doy por concluida la guía de Mansión Crestavía. Espero que os sea útil para vuestras míticas y recuerda. Estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch para resolver cualquier duda. No olvides suscribirte al canal ya que esto es el inicio de todo el contenido didáctico que publicaremos. ¡Gracias! 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 Gracias.